Bueno muchachos, hoy estamos más cerca y ustedes están cada vez más cerca de... Me arrancan el 2010, ¿eh? No, no te vayas a pies ahora, una semanita. Estamos más cerca el año que viene. Chicos, impecable. Otro título, ahí Tommy Daly. Sí, mi mujer seguro. Parece que está despierta todavía. Bueno, terminan rápido igual hoy. ¿Cuántos torneos ganados? No... Los van a subir de categoría. Se está rumoreando por hoy el parque. Se está rumoreando, se está rumoreando. Este torneo fue largo, fue... Está bueno, pero estamos bien. Dos horitas. Chicos, cuéntenme un poco. Tuvieron una dura pareja con Matías que está cada vez jugando mejor. Cuéntenme ustedes. Sí, la verdad que en este torneo hemos jugado contra hijos que están creciendo mucho. Padres que vienen con sus hijos que... Esta pareja, como la anterior... Gracias, García. Yo creo que la última vez que le ganamos los dos, porque los pibes... O sea, los hijos... Le están pegando un sucho. Sí. Y... El padre... Hoy el padre la reza hoy mucho. No le puede dejar una gocha fácil porque la define. Y el pibe le está pegando mucho. Está pegando... La pelota viene rápido, viste... Y... Yo creo que hoy le ganamos, pero... Ya está. Si tenemos que jugar dentro de... No sé, en marzo... O sea... En cuatro meses ya está otra pareja, ¿no? No, no, no. Yo creo que ya... Hoy por ahí fuimos cambiando un poco la estrategia del partido. Fuimos rearmando durante el partido y con eso lo sacamos adelante. Hubo que buscarle la vuelta. Ahora, no sé, el próximo partido con eso no va a alcanzar, tío. Pero bueno. La verdad, bueno. Partido lindo, muy duro, culiado. Tuvimos que era el tema de la estrategia. Y cambiando estrategia porque... Habían cosas que no nos funcionaban y nos sacudían bárbaro. En ese sentido, ¿tienen pensado algo antes de empezar el partido? Dicen, ponemos a jugar de tal manera... O ya es más monótono y van cambiando durante el partido. Ahí te lo dijo él. Yo, por mi parte, sí. Sí, no, yo. Y eres el que va a... Yo tengo una estrategia y él la va a ganar cuando el partido. Claro. Yo siempre decido cómo voy a jugar en función de quién tengo enfrente, digamos. Cuando veo cómo juegan el enfrente, ahí voy decidiendo, digamos. Lo bueno que tú dices, lo hablamos siempre y... Y, creo yo, no tenemos recursos como para intentar distintas cosas. Bueno, este año se notó. Sí, qué bien. Eso en realidad fue la base de... Sí, hubo varios partidos que hubo la base. Durante el partido iba un mal. Y, bueno, algún cambio, algún toque que fue dando resultados y lo sacamos. Acá a mí no hubo algún partido. Acá a mí yo no tengo que agarrar los tabarros tapalos. Veníamos bárbaros y lo terminamos perdiendo. Bueno, quizás el día que viene está la revancha. No, ya le ganamos después de ese partido. Ya tengo la revancha. Ya le ganamos. Pero ese partido a mí me quedó grabado porque lo pifiamos... O sea, lo veníamos jugando bárbaro y después pifiamos estratégicamente. Sí, sí, sí. Y no supimos volver y cambiar a tiempo. Nos quedamos mal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estaba pensando. Cuando arrancaba el año. Con el cambio de categoría, que pasamos de cuarta a quinta y tercera. Claro. Y ustedes pensaban... ¿Qué hacemos? ¿Jugamos en quinta, en tercera? Bueno, probamos en quinta. A ver cómo arrancamos. ¿Se acuerdan que arrancaron mal, no? No, en realidad los dos jugamos quinta, si quiere. No, está bien. Pero dudaron. Al principio no dudaron. Fuimos a pelearla en cuarta. Bueno, nos llevamos un título en cuarta. Dijimos, bueno, ahora jugamos quinta. Estamos en nuestra categoría. Y arrancamos peor. 6-3, 6-3 abajo. Con Matías Basanti. Llega difícil. Juega. Ese partido lo perdimos, pero hay que decir que lo perdimos bien. Sí, lo perdimos horrible porque no jugamos a nada. Muy fuera de estado, fuera de ritmo. Después de las vacaciones. Y después nos ponemos contra Gonzá y contra Javi. El segundo partido. Y bueno, después de ahí... Ahí arrancamos. Pasó un poco, pero arrancamos. Lo que pasa es que tuvimos que adaptar nuestra cabeza a que, digamos, no por haber jugado una categoría que teóricamente era más fuerte, cuarta, íbamos a ir a quinta a sobrar, digamos. No nos sobra nada. Entonces teníamos que jugar todos los partidos como si fueran finales. Y bueno, nosotros hicimos un pequeño pick. Entramos a la cancha con otra actitud y fuimos ganando. Después ahora terminamos jugando más sólido, digamos. Y se va con otro título. Sí, sí, sí. Solidez y resultada. La validamos en el cuarta de... La defensa fue exitosa, ¿no? La defensa fue exitosa. Muchachos, felicitaciones. La mejor manera de terminar el año. ¿Quieren hacer alguna dedicatoria? Claro, claro. Sí, yo tengo primero un compañero de trabajo que me dice mentiroso. Eso no cambia, ¿eh? Un par de meses me lo diciendo. Una de la cancha, le gane dos veces, dice que no. Bueno, un poco. Un par mercantil y esto es para vos, después miralo por internet. Y después, bueno, a Gustavo Ross, el tiki, a Carlos Correa, a todos los chicos del laburo. A Eduardo Cometa, también es otro que me dice mentiroso. Así que para todos ellos que lo miren. Y acá, a Camila, que vieron al instante. Por supuesto. Claro, diga lo que está diciendo, ¿eh? También somos integrantes de familia. Pero fuimos el más chiquito, el más grande, se fue con los primos. Así que... Se va a perder un poco de interés acá. Está bueno ya, a mi familia, a mi mujer, a mi nene, a mis viejos. Siempre nos siguen, a los chicos del laburo también. Y para vos, Marcelo Guti, te esperamos en el 2013. Porque nos ganan los amistosos cuando jugamos el ATF. Y acá no lo veo todavía. Así que, lo quiero acá. A ver si se anima, ¿no? Te estamos queriendo de traer gente al circuito. Bien, bien, muchachos. Consiste una pareja cualquiera y venía a jugar acá. Te esperamos. Chicos, presentaciones. Gracias. Suerte el arranque del año que viene, ¿eh? Muchas gracias. No te preocupes.